Hola Fútbol Fanáticos, estamos en la previa de acá del partido que va a jugar Racing Club en condición del local del estadio Juan Domingo Perón frente a Sarmiento de Junín en la fecha 17, el anteúltimo partido después se va a pasar el día lunes recién porque ya mañana no va a haber encuentros porque están las votaciones así que bueno, Racing Club que está sexto con 30 puntos enfrenta a, como dijimos, el equipo de Sarmiento que está vigésimo, primero con 18 viene Racing de recibir una lección de fútbol frente a los pibes de Newell, al sub-20 de Newell le metió 3-0 y le puede haber hecho 5, 6, 7 goles, así que tiene todo para cambiar Coca y para rever toda la situación que está pasando y Sarmiento viene de perder 1-0 de local frente a Boca Sarmiento es un equipo que prácticamente no puede concretar, hace 7 fechas que no hace un gol muy complicado, no encuentra el rumbo el técnico pero bueno, se encuentran dos equipos, sobre todo Racing, que están necesitados de arreglar las cosas porque insólitamente la culpa aparentemente la tiene Videla de todo lo que pasó no lo vemos así, lo saca Videla, para mí uno de los mejores jugadores que tiene y lo va a poner a Cerro y va a volver al estilo clásico así que va a volver a lo que le dio resultado así que Racing va a ir con Sebastián Saja, Iván Piyu, Luciano Lono, Matías Sánchez y Leandro Grimi Nicolás Acevedo, Franco Cerro, Luciano Abuel Washington Camacho, Gustavo Bou y Diego Milito, los de Coca pagaron los platos rotos del partido Videla y el Tito Noir que fue el mejor jugador que tuvo Racing en el partido insólitamente lo saca, está un poco desorientado Coca Sarmiento Junín, que prácticamente no mueve la aguja va con César Rigamonti, Sebastián Luna, Franco Pepino, Francisco Duttari y Nahuel Quiroga Ignacio López o Alexis Castro Dardo Miloc, Gervasio Núñez y Nicolás Sánchez Maximiliano Fornari y Héctor Cuevas, también hace unos cambios Lippi, cancha Racing, Saúl Laberni, 20-10 horas de inicio en cuanto al resultado del partido va a ganar Racing Club y creemos que es por dos goles, 2-0 goles Milito y Gustavo Bou van a anotar para el equipo Racingista de la Academia el equipo de Sarmiento Junín, difícil que haga un gol y también difícil que pueda sí, difícil es un gol, sí, sí, no hay más que eso bueno, gracias por estar ahí, a la derecha se suscriben al canal abajo tienen para visitarnos en la web nos vemos en la próxima, gracias, chau